¡Ahí! ¡José, ya has parado! ¡José, ya has parado! ¡José! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡José! ¡José! No sé cuál es ¡Coño! ¡Venga! ¡Coño! ¡Ya me he quedado! ¡Qué torpe! ¡Ostras! ¡Venga! ¡Ole! ¡Ostras! ¡Ole! Y este es el cortado ¡Ah! . ¡Vダj Mystery Move! ¡Vadj Brasil! ¡Vadj Brasil! ¡Vadj 힘들é! ¡Vadj Hej Kar Demi! ¡Ole! ¡A件事情! ¡Aj ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ay! ¿Te he frenado, no? No, no. ¡Tiene todo! ¡Ostras! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, ¡stras! ¡Gracias! 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 Pues salir dos días seguidos cañeros, pasa factura. ¿Qué pasa? ¿Eh? No puedes dar pedales, acuérdate. La máscara, acá hay mucho polvo. Pues hemos tenido una avería mecánica y el compañero Juanan ha partido el cambio. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?